La gran desventaja de los smartphones es el tiempo que dura la batería, pero hay varias formas de hacer que por lo menos duren un poco más. Las pantallas con imágenes de calidad gastan mucha energía. Para disminuir esto se puede desactivar el brillo automático, ya que esa funcionalidad hace que el teléfono detecte continuamente el grado de luz exterior para determinar el brillo. Y manualmente se puede bajar el nivel de luz, dejándolo en un nivel que permita ver. Estar constantemente conectado a Bluetooth, GPS o Wi-Fi también se traduce en disminuir la pila del smartphone. Si no usas todo el tiempo Bluetooth u otra de esas herramientas es mejor desactivarlas. El vibrador tampoco es tan buena idea, ya que gasta más que un ringtone. Si no quieres sonido se puede dejar en silencio sin vibrador, pero que las notificaciones aparezcan en la pantalla para alertar. En los lugares con poca cobertura el teléfono agota la energía del aparato al estar buscando señal constantemente. Lo mejor es apagarlo o ponerlo en modo avión hasta volver a un lugar con buena cobertura. Los smartphones nos avisan cada vez que llega un mail o hay algo nuevo en las redes sociales, pero se puede reducir la frecuencia con que se actualizan estas apps. O se puede poner en modo manual para ahorrar energía. Bloquear y desbloquear el teléfono también consume batería. Por esto se recomienda evitar hacerlo como un impulso necesario. Además ayuda a desactivar el bloqueo automático. Otro buen consejo es tener actualizado con la nueva versión del sistema operativo del teléfono y en algunos casos también las aplicaciones. Hay aplicaciones como Use Defender para Android, batería gratis o Battery Doctor para iPhone y Battery Booster para BlackBerry que ayudan a mejorar el tiempo que el teléfono se mantiene con carga.